Tengo papa y estoy en mi cuarto Y si parece que tan solo ya se pasa el cuarto Tengo 22 años y van más No tengo 25 pero ya he llevado Tengo papa y estoy en mi cuarto Pasa el tiempo y ya no estoy en los cuartos Ese cuarto cuarto es el final Tengo que lanzar la pelota Y seguro que tan solo puedo invocar o invocar Evocar enloquecido a la hora de rapear He volvido al mar para nadar No para alabar a ningún dios Lavo mi cerebro y suelto esto Oh shit, estoy molesto Crezco puesto que soy apuesto y no resto Muestro bien como se asistió del RP Single freestyle, DNN Agarrándola otra vez Así lo hacemos los chabones que juzgamos a esto de la rima Siempre generando nuestro propio clima Estas rimas se agarran como un esgrima Y te lastiman toda la retina Como ese cuarto que nombraba antes En este cuarto el que tiene más de un cuarto de vida O todavía no llegó, eso no lo sé Solo el destino lo sabe Si la muerte no me agarra hoy Es mi día de suerte, campeón Bueno, otro día más para poder ser quien soy No me arrepiento de eso, ni a palos Por eso voy siempre con mi convicción Nada más que eso necesito Improviso, me ejercito No me pueden parar ni con un ejército Es la manera que tenemos nosotros de entrar Siempre con léxico Generalmente puedo encontrar algo dentro de mi mente Es como un lente que me hace percibir más y más Es así como puedo destruir dogmas Como puedo ir y abrir más comas Toda la rabia Toda la labia Toda la labia No es joda No es joda Ni toda la labia Si no es moda Es pura rabia Que sale de esta encora Por eso no se evapora Buscamos paz Jamás nos vamos a rendir Cada vez más se valora Con una locomotora Sin humo Pero con humo más Algo como enérgico No llames al médico En un tramo en pánico Hay ánimo No estamos pálidos El léxico se entrena Con el mérito Enérgicos Inédito Material En la instrumental Es cuando supongo O repongo Compongo Me pongo más espiritual Es actuar El chique de la boca Tengo que sacar Y que Estaba filmando Y estaba como Sacé el chique de la boca Por eso Pero ponelo ahí Que se vea No No Bien Lo 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 Vas Lo Lo